El Hospital Central podría convertirse en un nosocomio regional de alta especialidad luego de que la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión emitiera un acuerdo en el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a crear mediante un decreto el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Ignacio Morones Prieto en el estado de San Luis Potosí. De acuerdo a información del Hospital Central, en los indicadores de gestión del año 2010 se atendieron mensualmente a 130 mil pacientes. Se destaca que debido a que este nosocomio es el único de tercer nivel en la entidad potosina, ofrece atención en 62 especialidades médicas y cuenta con 250 camas sensables y 136 de tránsito. En el dictamen de la Comisión de Salud de la 59ª Legislatura de la Cámara de Diputados, se expone que el Hospital Central de San Luis Potosí tiene la responsabilidad de dar atención al 63% de la población del estado y también se ofrece un 10% de los servicios a otras entidades como Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes. Los hospitales regionales de alta especialidad tienen como finalidad ofrecer servicios de especialidad y subespecialidad y están conformados por atención médico-quirúrgica, servicios intermedios, educación superior e investigación y servicios especializados. Esta clase de hospitales permiten brindar atención a pacientes que en otras instituciones no pueden recibir el servicio correspondiente, entre otras cosas por falta de recursos humanos especializados, así como de la tecnología necesaria.